El comandante de esta Brigada Conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Federal de Brigada, ahí lo tienen en sus pantallas Valerio Antonio García Reyes, Ejército de República Dominicana Oficial de Infantería, el que no ha sido soldado de Infantería No sabe lo que es andar por el mundo y sin dinero creyéndose dueño del mundo Mírenlo ahí Valerio Antonio García Reyes, General de Brigada, con vista derecha Su ayudante, Capitán de Fragata, Ángel Guzmán García La banda de música comanda el Capitán José Severino Acosta, del Ejército La marcha, Luperón del Maestro José de Jesús Carabelo Regimiento Guardia de Honor, del Ministerio de Defensa Comanda el Capitán de Navío, Juan Corporán Marte Armada de República Dominicana Ayudante Mayor José Nuecís Rodríguez, Primera Compañía, el Capitán Francisco Cabrera Bautista De la Fuerza Aérea, integrada por dos pelotones El primer pelotón, Teniente de Corbeta Orquídeo Ortiz Félix Y el segundo pelotón, el primer Teniente Miguel Ángel Soto Miguel Ángel Soto desfilando aquí en San Francisco de Macorís Atacan los Super Tucanos Base de los Super Tucanos, apoyando Segunda compañía, comanda el Capitán Paracaidista Francisco Antonio Shepard Matos Vistiendo la Fuerza Aérea, el azul Dos pelotones, el primer pelotón lo comanda el segundo Teniente Monero El primer pelotón lo comanda el segundo Teniente Monero